La Comunidad Voilà Y aquí la mexicana que dice ¡Mexicana! ¡Mexicana! ¡Cómame la de leña! ¡Hasta la misma hermana la de leña! ¡Mexicana! ¡Mexicana! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Están trabajando en los mexicanos ¡Más bien! ¡Mándenle un saludo a todos los mexicanos! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! La Silvia nos recuerda que cuando se enojaba la Silvia se agarraba así le entraba ese hablado ¡Más bien! 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 ¿Por qué salió la norma? ¡Más bien! 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 Mira, María, le voy a decir algo, lo que la gente diga a mi no me importa ¿Qué dijo? ¿Qué significaba? Mira, hay personas que esto lo toman por mal Norma se lo dijo, ¿verdad? Hay personas que esto lo toman por mal, pero a mi no me importa ¿Qué es lo que yo digo? Me permite la culpa, ya di mi punto ¿De qué anda? Porque Chongo nos quiere mucho Es mujer, es mujer, es mujer, es mujer, es la pata Qué loco vos Quite eso ahorita Solo la mujer Chomelo, voy a tirarme la tenaza La tenaza Espera, que venga la tenaza Ah, no se lo va a quitar ¡Hey, tenaza! Tenaza, ya me dije Ahorita vamos a ver Ah, ahorita ahí está Más al rato lo volverá a amarrarte Ah, aquí está Charita Chica María, no voy a dejar que queme el colado, digo Aquella es María y esta es Charita Chica María Sí, la María, la María está activa Mexicano, mandala un saludo ahí A su casa Qué viva México, dígase Qué viva México ¡Qué viva México! ¿Cómo viva México no hay todo? Diga Manda, un saludo Venga, 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 venga Papá, papá, papá Papá, papá Ah, sí, lo hace Quítatelo al chongo Quítate el hombre, hijo Dígale usted No, pero aquí en cámara para que vea Mire, este es un cipote Ni le hagas caso a usted Mira, anda con una balada en el pie Es que es para que no le hagas caso a usted Ya la mamá ni caso le haces tampoco No, ya, ya, ya Dígale a papá Dígale a usted para que a veces se lo quita Porque se lo dice usted, dígale No ponete las pieles Dígale, tampoco tiene el cáncer Dígale pues Más que eres tú Pero claro Aquí estoy Con amarilla Con amarilla Más que водa Más este Yo tengo a gente Dígale Yo creo que se le antoja a eso tremendous Melalo No, ese es pajera Usted de hoy ya el rato Nos hainte chocos chonver Ustedes le van a darme No, entonces pues Quítate Vamos Vamos Ponerte aquí Aps Ponerte aquí ¿Dónde está el pie Chongo? ¿Dónde está el pie Chongo? ¿Dónde está el pie Chongo? Fíjate que es el malagüero. ¡Mira esa sucia de pantalón de chungada! ¡Déjale! Porque si no la quito así, es que la quiten así. ¡Vaya! Cinco minutos le vamos a dar. Cinco minutos. Cinco minutos. ¿Me vieron las niñas? ¡Ay! Ya disparó la niña. Solo la chunga es la que representamos a las mexicanas. ¿Las mexicanas? No me estén ofendiendo a las amarillas ustedes. Ya ve como le voy a quitar. Luego, ligero. No estaba chiquita tenaza. Chiquitita. Es que el es hombre, no tiene que andar esa. Con vos tienes que andar una de esas. No me esté molestando la amarilla. ¿Qué va a hacer? Ya vamos a ocupar la tenaza también. Le doy cinco minutos. ¡Ya! ¡Qué lona! A mí me luces. Ay, niña. Ahora sí va a picar eso. Le voy a probar un pedacito. Ah, no. Sí, María. Es que nosotros con la María, ya vivíamos en México antes. Nosotros ya vivíamos antes. Gracias a Dios. María, vamos a ir a comigar mañana. Díganle. Una chiquillosa. Sí. Ahora. Pica esto. Es que ella no ha ido a comer. Sí. Pica. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Está buen. Está buen toque. Adentro del calcetín. Mira, el calcetín es el calcetín es el calcetín. ¡Mira! 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 Agárralo, mire. Agárralo, agárralo. No, ya le dieron. No, ya le dieron. Ya mando el palco. No mando usted. Te mando. María. Niña María. María, sorprende. María, este... ¿Cuántos peces usted ha cocinado pollo así? Este... Para panes. Muchas peces. Muchas peces. Ya está bien acostumbrada ya. Bien manejada. Bien amaestrada. Amaestrada. En todo. Depende. ¿Esto es la cocina, pues? Sí, claro. La cocina, sí. ¿Usted cocina bien? Sí, claro. Pero bien. Cocidita. Cocidita. Siempre le ha gustado. Siempre le ha gustado la cocina. No, hombre, porque salió huyendo, pues. Venga. 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 Mira, pues. ¿No le ha gustado la cocina, pues? Eso no es nada. ¿Nunca le ha gustado la cocina? Ustedes me quedan aquí. Porque a mí... Ya hagas cosas de hombre, vos. Así siempre las agarro. Pues sí. ¿Usted le gusta bastante la cocina? Sí. Algo atrasada, vos. Sí. Pues, Lule, ya no tienes nada ya, vos, caro. Ya, vos, caro. Ya, ya voy a estar bien. Bien. Dice que a ella le gusta bastante la cocina, eh. Y dice que cocina. Ya y mejoró ya. ¿Rico? No, pero sí. ¿Cocina rico, dice? Sí. La olvido yo porque se usa el control para hacerlo. Es que no es huevona. No, sí. No, porque no. Pero ahora están�abuan por la cocina. Nosotros estábamos en la clínica, estardos. Ya estábamos trabajando. Nosotra la la vea cuando le bajó la cara y le digo por qué foca la vea se pone con las manos. Estaban por el elquil. Estaban en la Vilca. En la vidas van country sexual porque los mojitos noampasar. Ellos no juega en la comida, caro. ¿Y quién la está jugando? Teg 앞에 ceta under en boca y ya ando bien al agua. Ya,altraela..... ya no me gustan chicharrones de pollo bueno dice este chumelo que si le cae bien dice y ya está de celoso bueno ya mañana se va pues mentira mary mentira mary no puede dejar que el auto coma el prójimo escucho usted no es chuteando no es mentira anda anda alzada anda alzada está bueno dale dale tu culata va a morir como cuesta el gallo cuando tira el panchazo que quiero no si te vas a bañar la boca te vas a levantar chucho y por qué anda así pues ay dios aquí la van a ver los si ya sabe ya si la veas propia viene a poner aquí para darle una una estamienta que vamos a bañar la cámara le vamos a poner recaudo quiere aquí ver el niño el remando quiere dijo 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 coja las pilas saque eso ya que se está ahumando saque eso ya que se está ahumando bien limpita está el agua del río creo que vamos a ir a bañar vamos al río se ve estamos usando mi camisa no si gracias diga gracias jajajaja gracias usted le va a dar el toque final si si nosotros le vamos a dar el toque final Dérselo. Usted lo va a dar, no yo. Dérselo. Con el diente. No, porque los picantes no puedo, porque me hagan el estómago. No, lo que pasa es que él dice que... Está bañando el cuerpo. ¡Vuela! ¡Abrázame! ¡Abrázame! ¡Abrázame mucho este amor! La Norma ya está allá afuera. Allí no está. Vamos a meterle el diente. ¡Vuel! ¡Vuel! ¡Aquí tenemos esta tristeza! ¿Y aquella voz? Divinidad. Divinidad y tristeza. Si atrás no hagan tristeza. Se pega aquí. ¡Pica! Y todavía tenés la tristeza rezagada. ¿Qué te deseaste la voz? En la bolsa de pantalones. En la bolsa de izquierda. En la bolsa de izquierda. El pantalones. ¡Pica! Está bueno, hombre. Es que a huecho siempre... Está bueno, pero el recaudo le va a matar eso picante. Sí. Está bueno. Está bueno, hombre. Está bueno. Está picante, sí. Está picante. ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, María! ¡María! ¡Mario! ¡Son semillas! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! Está bueno! Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno también. Está bueno. Y está lindo. Es que el recaudo lo va... Está bueno el del viento. Sí, sí. Es que está bueno. El recaudo lo va... Le va a quitar un poquito los... los... los picantes. Ya te vamos a mandar para arriba y de vuelta a bañarte. Y ya me bañaste. Y ya me bañaste. Y ya me bañaste. Y ya me cita. Pero... Sí. Sí, sin nada. Así. Así, William. ¿Sí? ¿A la mesa? No sé. Una tablita. Una tablita. Una tablita. Aquí está la tablita. Ah, no. Aquí está la tabla. Ahí. Hay que vaya guay a bajárselo. A la palla. Ajá. Pero va el boludo guay. La misma hermana, Vigaya. La hermana. La Norma. ¡Ay! ¿Le ponemos la cámara? Sí, hay que poner las cámaras. ¿Ya están leídas aquí? Están dando de duro, están no bien. El volado más para allá, llévenlo. Sí, sí, después no cualquiera. Y pónganlo en los altos, porque el chucho es no. No, 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 no.